El Gabinete Económico se reunió hoy con el presidente en funciones, Jafet Cabrera, para conocer los pormenores, avances y resultados que permitirán la realización del Censo Poblacional el próximo año y que influirán directamente en las estrategias para el desarrollo de Guatemala. Cabrera felicitó al Instituto Nacional de Estadística por los avances en la planificación del Censo y reiteró el apoyo del andamiaje institucional a ese proyecto, reconociendo la trascendencia que tienen para las proyecciones sociales y económicas del país. Por su parte, Mauricio Guerra, gerente del Instituto Nacional de Estadística, explicó que las recolecciones de datos tomará 25 días. A mediados del 2017 culminarán los procesos preparatorios y el levantamiento de datos se cumplirá en noviembre de ese año. Se persigue el objetivo de proporcionar la información estadística que oriente a las acciones de política pública con el fin primordial de buscar el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestra población. Es un proyecto central en donde las actividades preparatorias ya se dieron inicio por parte del Instituto de Estadística y continuar con el presupuesto asignado por el Ministerio de Finanzas en el anteproyecto de presupuesto a partir de enero del año 2017. Por otro lado, Julio Héctor Estrada, ministro de Finanzas, recordó que el Censo tiene pautado en el proyecto presupuestario para 2017 aproximadamente 249 millones de quetzales. El Censo tendrá como objetivo obtener información de la población como viviendas, acceso a servicios y características sociodemográficas en la República de Guatemala. Reportó para DCATV, Gustavo García.